Muy buenas a todos chicos y bienvenidos al segundo episodio de este modo carrera reto Esta vez con el Nottingham Forest Como habéis visto en el titulo y en la miniatura Nos vamos a Inglaterra, el primer episodio fue con el Gran Almería Que creo que os gustó bastante, la verdad tuvo bastante apoyo Espero que este siguiente episodio, este segundo episodio con el Nottingham Forest Tenga el mismo apoyo o más todavía Así que obviamente, los que estáis viendo esto en Youtube Dejad vuestro like, comentad y obviamente suscribiros todos los nuevos chicos Vamos allá a por este segundo episodio Con el Gran Nottingham Forest Los que me conocéis desde hace tiempo ya sabéis que es uno de mis equipos favoritos Aparte de ser del Barcelona o del Manchester City en Inglaterra Sabéis que sigo mucho la Premier o incluso la Champions League Porque está mi querido Nottingham Forest De hecho tenéis una camiseta ahí del Nottingham Forest de fondo Y vamos a ver que tal este segundo episodio Vamos a hacer una valoración de la plantilla, fichajes, ventas Ya sabéis, esto trata de vender, fichar y avanzar rápido simulando las temporadas Así que vamos a ver que tal con el Nottingham Forest Porque la plantilla que tenemos para empezar no es mala del todo De hecho hay que hacer algún pequeño cambio para intentar el ascenso directo Va a ser un poco complicado pero creo que se puede porque para empezar tenemos 16 milloncitos Y veis la plantilla actual Vamos a ver que jugadores vendemos, cuáles nos quedamos Vamos a intentar apostar más por jugadores que sean canteranos Warral, Samba no es canterano pero está siendo importante las últimas temporadas Ribeiro obviamente se va a quedar también Gartner está cediendo al club y está siendo muy importante Gartner Es canterano del Manchester United si no me equivoco Krobinovic posiblemente también lo intentamos traer Gartner y Krobinovic están cedidos pero posiblemente intentemos los fichajes ya en propiedad nuestra Y obviamente tenemos al Granloley, tenemos a Ryan Yates, canterano también Enveso que es joven promesa Mike también es canterano McKenna que puede llegar a mejorar bastante Vamos a ver, tenemos bastantes jugadores y creo que podemos hacer algunas ventas Que nos den algo de dinero para mejorar bastante la plantilla Así que ahora mismo esta sería el once titular Aunque podemos hacer algún cambio como poner a Knockert por aquí Perdón, a Knockert por aquí Y meter también a Joe Loli por la otra banda Pero vamos a ver, vamos a ver que tal el primer mercado de fichajes Vamos a intentar traer algún canterano, es canterano el Nottingham Forest Y a ver que tal esta primera temporada Pero promete bastante el Nottingham Forest Y ahí está, terminamos el primer mercado de fichajes de esta primera temporada Este mercado de verano Y bueno, vamos a ver, los fichajes hemos hecho Mateos Nunes, chicos 73 de media, brasileño, joven promesa La mayoría son jóvenes promesas, la verdad He intentado apostar más por jóvenes que por jugadores veteranos con buena media La verdad, creo que podemos conseguir el ascenso con estas jóvenes promesas Yo creo que es la clave para conseguir el ascenso directo Y tener ya incluso un buen equipito de cara a la primera temporada de Premier Veremos Dodo Lateral derecho brasileño, muy muy top Creo que va a mejorar mucho Vamos a estar por 7 millones Tenemos a Michael Olyse Bueno, es que este va a jugar por banda en principio Le vamos a cambiar la posición y va a jugar por banda 18 años, 71 de media Fichajazo, hemos vendido a Geffel A Samba Show Hemos fichado al gran Brian Brobe Que como sabéis en la vida real Se va a la temporada que viene al Leipzig Creo que es un delantero que puede marcar una época La verdad, creo que puede ser muy muy bueno Hemos traído también Son los últimos fichajes aparte de los que habéis visto Hemos traído en propiedad a Garner y a Krovinovic Los dos jugadores que estaban cedidos Que están cedidos a la vida real Los tenemos traído Lo hemos traído ya como propiedad nuestra Creo que pueden ser claves Krovinovic Ahora tiene 25 años ya Tenía 24, ha cumplido ahora 25 Espero que mejore Quizás no mejore tanto como se podría esperar Pero a ver Lo podemos llegar a vender más adelante por más dinero Así que me parece una buena compra Y Gravan lo hemos vendido El gran Lewis Gravan Lo hemos vendido Y ahora mismo nuestra plantilla se queda así Este sería nuestro once titular Con un buen banquillo la verdad Con un buen banquillo la verdad Tengo esperanzas puestas en esta plantilla No solo en que mejoren de media Sino en que consigamos el ascenso directo A pesar de que sea complicado Les voy a enseñar como hemos empezado la temporada Que hemos empezado bastante bien Vamos segundos ahora mismo Tras 6 partidos jugados Y sin más dilación vamos a por Bueno la primera vuelta De esta primera temporada Hasta el mercado de invierno A ver que tal vamos en la championship Chicos termina el mercado de invierno También Y como veis ahora mismo Vamos quintos Luchando por el ascenso Yo creo que en playoff Si que nos conseguiremos meter Sería una catástrofe Bajar de playoff Al final de temporada Porque habría que pasar otra temporada En segunda división El ascenso directo Si es que es verdad Que estaría muy complicado Me esperaba un poquito más Me esperaba estar un poco más arriba Y va a ser que no Tampoco También es verdad Que no hemos fichado a nadie En invierno Porque no teníamos el dinero O sea no teníamos dinero Para fichar a nadie Teníamos como uno Dos millones como mucho O sea que no podíamos traer a nadie así De importancia Que tuviese importancia De cara al futuro O incluso esta temporada Y bueno Así quedan las cosas ahora mismo La plantilla Está mejorando Está mejorando la plantilla Ha subido algunos puntos de media Luego al final de temporada Lo veremos más detenidamente Pero Necesitamos algo más Vamos a ver Al final de temporada Cómo quedamos Y rezar Para estar En ese ascenso directo Lo veo muy complicado Pero al menos en los playoff Y bueno Y soñar con que En los playoff los ganemos Termina la liga chicos Termina la championship Y quedamos terceros A las puertas Del ascenso directo Nos hemos quedado 8 puntos Será muy difícil Remontar Hemos hecho una muy buena Segunda vuelta Hemos incluso aumentado Hemos Sí Hemos ascendido Algunos puestos Pero No conseguimos el ascenso directo Nos vamos a ir a los playoff La semifinal va a ser Contra el Sonsi City Y la final será Contra Derby County Increíble Ese Derby Contra el Derby County O contra el Watford Así que Vamos a ver Vamos a simular Y a ver que tal Eso es playoff Y a ver si conseguimos el ascenso A primera división A la Premier League Se viene Se viene Las semifinales de los playoff Primer partido Contra el Sonsi City Vamos a ver Empate a dos Vamos a ver el partido de vuelta Vamos a ver el partido de vuelta Por favor Por favor Vamos Estamos en la final Estamos en la final Y vamos allá Vamos allá Contra el Watford Venga Venga Va Va Contra el Watford Vamos Estamos en Premier Estamos en Premier League Vamos Dotingham Forest Vamos Dotingham Forest Conseguido Conseguido Estamos en Premier League Grande Dotingham Forest En el ascenso directo Igual que en el episodio 1 Con el Almería Vamos Dotingham Forest Bueno pues termina la temporada Vamos a hacer un repaso De lo que ha sido Bueno Para los jugadores Vemos que Dodo Ha subido 5 Es el máximo Bueno El jugador con más media Ahora mismo del equipo Rivero ha subido 5 También Una locura De los laterales Que tenemos De Cal Futuro Muy muy top Brobe Y ha subido 6 Que maldita locura Y que delantero tenemos Va a ser una pasada Este delantero también Con 19 años 77 de media Samba El portero Subido 3 Pero yo creo que va a seguir subiendo O sea que confiamos en Samba Nunes Al final ha subido 3 A mitad de temporada No había subido nada Al final ha subido 3 O sea que bien Estoy contento también Krovinovich Ha subido 4 Incluso lo vamos a renovar Para que sigan el equipo Contento Cobra mucho Sí Pero bueno Es un jugador que puede Yo creo que puede seguir mejorando Y ser importante Maken Ha subido 5 también Warreal ha subido 4 No caer que se va a ir Porque está cedido Olisse está descontento O sea que ha pedido irse Veremos que sucede con Olisse Ryan James Ha subido 3 Nada más importante Gartner Que lo fichamos Ha subido 3 Está en 71 Todavía se queda un poquito corto Vamos a ver Porque pasamos a la siguiente temporada Pero antes vamos a ver también Los máximos goleadores Ojo El máximo goleador Ha sido Ameobi Que ha sido de hecho De los jugadores Que más De hecho ha sido El jugador con más partidos Ameobi Y termina contrato Y se va a ir Increíble Lo de Ameobi Termina contrato Ameobi Y en principio se va a ir Le podríamos llegar a renovar 16 goles El máximo goleador Increíble Lo de Ameobi Luego Ameobi Necesita marcar más goles Necesita más goles de Ameobi Espero que mejore eso Pero bueno No está nada mal No está nada mal Asistencias 12 Ameobi Ameobi El mejor de la temporada Posiblemente Increíble De locos Nueva temporada Con el Nottingham Forest En Premier League Ya segunda temporada Con el Nottingham Forest Y vamos a ver Que tal se nos da Tenemos un presupuesto De 39 millones Y este ahora mismo Sería el once titular Como estáis viendo Hay que mejorar Algunas posiciones Yo creo que Los extremos hay que mejorarlos Posiblemente Si podemos La defensa Y Y el centro del campo Un poco No sé Vamos a ver Que se puede hacer Pero Lo que está claro Es que Tanto la portería Como los dos laterales Como el delantero centro Son indiscutibles Así que Vamos a ver Que podemos hacer Con 39 millones Y Con las ventas Que podemos Hacer Así que Vamos a ver Bueno Finaliza el mercado De esta segunda temporada En Premier League Ya Ha sido un mercado Bastante complicado No teníamos demasiado dinero Y había que fichar bastante Vender también algo Y os voy a enseñar Os voy a enseñar Lo que Hemos hecho Porque Ha costado La verdad Ha costado A ver Hemos fichado A Uwe Femi Delantero centro Suplente A Ben Osborne Vuelve Ben Osborne El gran Ben Osborne Vuelve Para ser suplente Tanto del lateral izquierdo Como de mediocampista En fin De varias posiciones Puedo jugar de suplente Fichaje de Barrenechea El extremo español De 19 años 19 millones Nos ha costado Hemos fichado también A Maduek El inglés Procedente del PSV Por 17 millones Hemos apostado bastante Por los extremos Habría que reforzar Bastante esas posiciones Arthur se va Figueiro se va Nudo Acosta se va En fin Hemos vendido a Ulisse Porque se quería ir Ulisse que era Una de nuestras perlas Pues se ha querido ir Si no No lo hubiésemos vendido Por eso mismo También hemos fichado A Barrenechea Pero Creo que también Salimos ganando En ese cambio A pesar de que Barrenechea Haya salido Casi por el doble De lo que Hemos vendido a Ulisse Más ventas por aquí Cesión de Johnson Más ventas Más ventas Como veis Yo a Carvalho Lo hemos vendido Por 8 millones Me parece bastante Interesante Hemos fichado El fichaje estrella De esta temporada Posiblemente sea Ben White 28 millonazos Por el central Esperemos que mejore mucho Y que sea Un central Top En esta serie En lo que queda de serie En Mecha Ha llegado gratis Lo cual es un buen fichaje Porque tiene creo 75 de media O sea que Me parece un buen fichaje Gratis Y nada más No hemos fichado nada más El 11 se queda Ahora mismo Así Este sería el 11 Titular No se como lo veis La verdad Yo creo que podemos Salvarnos Del descenso Bien No creo que podamos Llegar a Europa Eso lo veo Prácticamente imposible Pero creo que salvarnos Nos podemos salvar Habrá que ver Como mejoran los jugadores Como progresan Y a ver como Llegamos al mercado De invierno Así que vamos a ver Bueno pues Llegamos Al mercado De invierno Y fijaos En la Karo Cup Nos hemos quedado Las puertas De las semifinales Nos ha eliminado El Newcastle En los cuartos De final Pero llevamos Llevamos una buena racha La verdad Llevamos una buena racha Eliminando al Crystal Palace Hemos eliminado al Cardiff City Alguno más por ahí Pensaba Que podríamos llegar Un poco más Pero el Newcastle Unamente nos ha eliminado En FA Cup Nos toca ahora Con el match Que vaya Yo creo que F en la FA Cup No tenemos ninguna opción Y en Premier League Chicos Vamos décimos Ni tan mal Ni tan mal Para esta primera temporada En Premier De momento estamos cumpliendo A ver si podemos incluso Mejorar un poquito más En esta segunda parte De la temporada Y a ver que A ver que tal En el mercado de fichajes No se si va a haber Algún movimiento La verdad Porque tenemos 4 millones Así que Poca cosa podemos hacer Vamos a ver como avanza Pero en principio No va a haber ningún movimiento A lo mejor si Pero vamos a ver Bueno pues Termina la segunda temporada En Premier No estamos en Europa Obviamente El objetivo de cada Próxima temporada Va a ser estar en Europa ya Y de locos Algunos jugadores Fijaos en Brobey Ha subido ya A media 83 Vaya maldita locura De Brobey No para de subir Brobey Ben White Ha subido 81 4 puntos más de media Madure que ha subido 5 más Está en 81 también Dodon 80 Barrenechea en 79 Nunes en 79 Ribeiro Ha subido solamente 1 78 Quizás ha quedado un poco Estancado Yuri Ribeiro Krovinovich Quizás un poquito también Pero tiene también 26 años ya O sea que hay que ir pensando En que algunos jugadores Quizás ya no den Para ser titulares Obviamente Todos estos que están Por aquí arriba Tienen que seguir siendo titulares La próxima temporada Creo yo Pero las demás posiciones Habrá que reforzarlas Warral Hombre sigue subiendo Pero 77 de media Ya de cara a la próxima A la tercera temporada Habrá que ir viéndole Igual que Samba Ryan Yates Vamos a ir viendo El 11 titular Os voy a enseñar Como se queda ahora mismo Este sería el 11 titular Con las medias Hay que mejorar Algo de cara a la próxima temporada Está claro Así que Vamos a pasar A ver el dinero que tenemos Y a ver que tal Finalmente hemos quedado Duodécimos En la Premier League Hemos quedado Duodécimos en la Premier League Lo cual no está mal Quizá me esperaba Haber quedado décimos Incluso un poco mejor Finalmente no lo hemos conseguido La próxima temporada Ya hay que estar Entre los 7 primeros Sí o sí O sea 100% En la FA Cup Nos ha eliminado El Manchester United Como se esperaba El Manchester United Nos ha eliminado Creo que en ronda 4 O en ronda 3 era No lo recuerdo Aquí en ronda 3 Nos ha eliminado En la repetición De hecho Porque hemos empatado El primer partido En la Carro Cup Ya lo habíais visto Y realmente nada más O sea no hay nada más que ver Así que como os digo Pasamos a la tercera temporada En Premier League Ahí hay que dar Ya un salto de calidad Para entrar en Europa Bueno chicos Termina El mercado de fichajes Esta tercera temporada Segunda temporada En Premier League Hemos fichado Hemos fichado Creo yo Bastante bien Habrá que ver Teníamos muy Muy poco dinero Teníamos unos Veintipico millones No llegábamos Ni a treinta millones O sea teníamos Menos dinero Que el año anterior Y pese a ello Hemos Creo que hemos hecho Hemos confeccionado Una buena plantilla Hemos fichado Para ese pivote Defensivo Junto con Mateus Nunes Creo que pueden Creo que pueden Conformar Una buena dupla Hemos fichado Smidrow De MCO Porque Hemos vendido A Krovinovich O sea que realmente Salimos ganando En este intercambio Porque Krovinovich Tenía 78 de media Y Smidrow Tiene 79 Aquí salimos ganando Y ha salido muy barato Smidrow La verdad O sea Fijaos en el valor Tiene 39 39 millones de valor Y hemos fichado por 20 O sea una locura Una ganga Y Y muy bien Por lo demás Hemos traído A Nelson Cedido Perdón Gratis Hemos Vendido a Meobi Ya por fin Por 7 millones Al final Lo hemos sacado Por bastante dinero ¿Qué más hemos hecho por ahí? Hemos traído a Hugo Lloris Por 8,5 millones Un portero de 86 de medio Ni tan mal La verdad Ni tan mal Tenemos un portero ahora Muy de garantías Hemos vendido a Ben Osborne Muy a mi pesar Porque se quería ir Pero Lo fichamos por unos 5 millones Y lo hemos vendido Por 14,9 O sea Salimos ganando también En este intercambio Entre comillas Y hemos traído a Balikwisha Gratis Tiene un valor De 5 millones Más o menos Y lo hemos traído a Gratis Así que bueno No ha sido un mercado Con muchísimos movimientos Pero es que no teníamos Mucho dinero O sea Ahora mismo El 11 titular Se quedaría Así más o menos Faltaría meter aquí A Sumaré Y creo que Se quedaría Así El 11 titular No se como lo veis Pero Con Madueke Subiendo de locos Brobey Subiendo de locos Midru yo creo que va a seguir subiendo Sumaré Barranetxea O sea Yo creo que la temporada Va a terminar bastante bien Creo que podemos optar A puestos de Europa Así que es el principal objetivo Vamos a avanzar Hasta O al mercado de invierno Incluso A lo mejor avanzamos directamente Hasta final de temporada Así que vamos a ver Que tal Se nos da esta tercera temporada Pues chicos Termina la temporada Y bastante F Bastante F En el chat Porque Quedamos octavos Finalmente Me esperaba Algo mejor Me esperaba sexto O séptimo No octavo Tío O sea No hemos mejorado lo suficiente Esta temporada Me da rabia tío Porque Tampoco tendremos el suficiente dinero La temporada que viene Supongo Para reforzarnos Para entrar bien en Europa A ver Yo creo que la temporada que viene Si que entraremos ya en Europa Pero joder Necesitamos algo más ya Ya va a ser la cuarta temporada La que viene Y en FA Cup Chicos En FA Cup Ha sido una lástima tío En FA Cup Hemos llegado a semifinales Y nos ha eliminado Manchester City 2 a 1 en semifinales Una auténtica lástima Y en la cara O Cup No sé en qué puesto Nos hemos quedado Creo que Nos eliminaron bastante temprano ¿Verdad? Si no me equivoco Me he equivocado aquí A ver Creo que Nos eliminaron bastante temprano Eh Si no recuerdo Si nos eliminó Eh Si en ronda 2 El Walsall Vale O sea que nada Así que Nada más Os voy a enseñar La plantilla Cómo ha mejorado Que ya tenemos una plantilla Muy tocha Tenemos una plantilla muy tocha Fijaos en Brobey Fijaos en Brobey Que Le vamos a renovar Obviamente Se lo merece Eh 87 ya de media Una maldita locura Brobey Es una locura Tiene 21 añitos solamente Es una locura Madue Bueck igual 86 de media O sea Si Si Esto es sin sentido Ben White 85 de media Ya 4 puntos más Sumare 84 Gran ficha que hicimos Dodo 83 Baranetxea 83 Nunes 81 Smithrow 81 Yuri Rivero 79 Warrell 78 Nelson 78 Etcétera 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 Está muy bien Os enseño Los máximos goleadores Han sido Obviamente Brobey Con 22 Baranetxea 16 Ni tan mal Baranetxea 16 golitos Madue 14 Brobey Muy muy bien 19 goles En Premier Está muy bien Pero necesitamos Más todavía Y asistencias 10 De Madue En total Bueno Hay que mejorar Todavía más la plantilla El 11 titular Ahora mismo es así Vamos a pasar A la siguiente temporada Vamos a ver el presupuesto Y a ver Los fichajes Que podemos hacer Para esta cuarta temporada En la que sí Que sí Hay que meterse Directamente en Europa Incluso en Champions Así que vamos a ver Pues mercado de fichajes Muy breve La verdad Pero muy muy top Os lo voy a enseñar Porque esto es Muy pero que muy top Chicos Hemos fichado a Nuno Mendes Para el lateral izquierdo Tras vender a Yuri Ribeiro Nos ha costado caro Nuno Mendes Pero es que tiene 81 de media Yuri Ribeiro tenía 80 Pero terminado contrato Por eso no le hemos podido sacar Más dinero Al Tottenham Pero es un fichagazo El de Nuno Mendes Con 21 años solamente Y hemos fichado Para la defensa A Luis Felipe Que terminado contrato Y lo hemos fichado Por 40 milloncitos solamente 83 de media Locura de equipo Que tenemos Hemos vendido a otros jugadores Como Samba Como Enveso Me sabe mal lo de Samba Lo de Enveso Porque lleva desde el principio A nosotros Compré daños Y le hemos sacado algo de dinero Mecha Mecha también lo hemos vendido Hemos necesitado vender Estos jugadores Para poder tener dinero Y fichar a Nuno Mendes Y a Luis Felipe Porque tendríamos Muy poco dinero Finalmente nos hemos quedado Con 10 millones Que podrían No Podrían funcionarnos O podrían valernos Para Para el mercado de invierno Pero habrá que ver Vamos a ir avanzando Creo que tenemos un equipazo Porque fijaos ahora mismo El 11 titular Es una maldita locura Con esto hay que meterse Si o si en Champions Si o si en Champions O sea No No permito Nada Nada más que no sea Entrar en Champions Esta temporada Así que Vamos a avanzar Y a ver que tal Va yendo a la temporada ¡Primeros! ¡Vamos primeros! En En la Premier League ¡Vamos primeros! Sufriendo Y por la mínima Pero vamos primeros ¡Vamos primeros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Este equipazo ¡Qué equipazo que tenemos! Podemos ganar la Premier Podemos ganar la Premier Con el Nottingham Forest Cuidado, eh En la FA Cup Todavía está empezando La FA Cup Ronda 3 Pero en la Cargo Cup Estamos en semifinales también Vaya temporada Donde está haciendo Estamos haciendo, eh Vaya temporada Donde estamos haciendo Con el Nottingham Forest Increíble lo que se viene Increíble lo que se viene Y fijaos en La plantilla Bueno, bueno Brobey con 91 Brobey con 91 Pero esto que locura es Pero esto que locura es Nuno Mendes con 84 Benway con 88 Pero es que esto es una locura O sea, esto se nos va de las manos, eh Dodo 85 Renovación ya A Dodo O sea, esto es una maldita locura Esto es Sumaré 86 Renovación para Sumaré también O sea, nada Estoy flipando Estoy flipando, eh Estoy flipando Mateus Nunes 83 No está mal Smith Rowe 83 No está mal tampoco Lo vamos a renovar también Madueke Está en 88 Lo vamos a volver a renovar A Madueke Esto es Eh, nada Es de locos Es de locos lo de esta plantilla, eh Es de locos lo de esta plantilla Brian Brobey 21 años 91 de media ¿Qué le pasa, Brobey? ¿Qué le pasa, Brobey? ¿Qué le pasa? 194 de valor 194 millones de valor Y me parece poco, eh Y me parece poco Vaya barbaridad Esta plantilla es para ganarlo todo, eh Esta plantilla es para ganarlo Absolutamente todo ¡Campeones! ¡Campeones de la Premier League! ¡Vámonos! En la cuarta temporada Somos campeones de la Premier League ¡Vámonos! Y vamos a estar en Champions League La temporada que viene ¡Vámonos, Nottingham Forest! ¡Vamos, Nottingham Forest! ¡Increíble! Se celebra Se celebra Lo hemos conseguido en la cuarta temporada Somos campeones de la Premier League En el episodio número uno Con el Almería No conseguimos ganar la Liga Santander En seis o siete temporadas Pero con el Nottingham Forest Lo hemos conseguido En la Premier League Somos campeones Y falta la Champions ¡Falta la Champions! En la quinta temporada Vamos a por la Champions Y a por alguna copa Porque Os voy a enseñar En la FA Cup, chicos Nos eliminaron en ¿Qué fue? En cuartos de final En Liverpool 2 a 3 Y ojo En la Carro Cup Perdimos en la final En penaltis Perdimos en la final En penaltis Tendríamos un doblete Tendríamos un doblete Con el Nottingham Forest ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Qué lástima de verdad! ¡Qué lástima de verdad! Y fijaos en Fijaos en la plantilla Esto es una maldita locura Esto es una maldita locura O sea No sé No sé por dónde Coger la plantilla No sé por dónde Coger la plantilla Es una maldita locura Hay que renovar a los jugadores Porque esto No para No, es que no paran de crecer No paran de subir No paran de subir Estoy alucinando Con la plantilla Fijaos 25 Mambos De Brobey Me esperaba también Un poquito más, la verdad Pero es una locura Lo de Brobey O sea Es que Ha subido 6 puntos más Esta temporada Está en la cuarta temporada Y tiene 93 de media Brobey ¿Estamos locos? ¿O qué pasa aquí? Barrenechea 86 de media 23 golazos, eh 23 chicharros de Barrenechea Ni tan mal el español Smidrow Está en 85 de media también Ni tan mal Smidrow Ha subido bastante esta temporada Bien, me gusta Nunes Ojo Nunes, eh Ha marcado Y ha asistido mucho, eh Como veis 23 asistencias En toda la temporada Muy, muy top Lo de Nunes también Nada Maduve que muy bien también Goles y asistiendo Es una maldita locura Lo del equipo, chicos Fijaos en el 11 El titular Como está ahora mismo O sea ¿Qué cambiamos la temporada que viene? ¿Qué cambiamos? ¿Qué cambiamos? ¿Qué se os ocurre cambiar? Porque a mí Poca cosa, eh Sinceramente Vamos a ver Vamos a pasar Vamos a ver El dinero que tenemos Y qué podemos cambiar En la siguiente temporada La quinta Bueno, pues termina Porque tiene 27 añitos Todavía O sea, que va a seguir mejorando Y vamos a tener un portero De locos O sea, realmente son los únicos cambios Que ha habido esta temporada Y fijaos en el 11, chicos Quizás los gastemos en invierno Pero de momento Los aguantamos Bueno, llegamos al mercado de invierno Estamos en diciembre Y a ver A ver De momento Un poco Un poco decepcionante Vamos cuartos en Premier Pero estamos luchando ahí Por ganarla La verdad Estamos a solamente Tres puntos de Manchester United No habíamos empezado bien Y hemos ido remontando O sea, que creo que podemos Tener opciones de ganar la Premier Veremos Y luego Vamos a ver Las demás competiciones Porque estamos La, la Por cierto La Comité Dishin La perdimos La perdimos al principio De la temporada No se había dicho nada Creo La FA Cup Creo que no ha empezado todavía A jugarse Tenemos la ronda 3 contra el Cardi Pero en la Carao Cup En la Carao Cup Estamos otra vez en semifinales Partido contra el Arsenal Que nos ganó la final La temporada anterior Y vamos a ver Si podemos pasar a la final Incluso ganarla Y en la Champions Tenemos Octavos de final Contra el Spartak de Moscú O sea que Tenemos muchas opciones De pasar a cuartos de final De la Champions League Así que Vamos a avanzar No creo que haya ningún fichaje La verdad Vamos a pasar directamente Esta final de temporada Y a ver Que tal La plantilla por cierto Fijaos en como está Ahora mismo Es una locura Chicos Una maldita locura O sea estoy Flipando con este 11 Con esta plantilla Bueno Pues final de temporada Repetimos Chicos Quinta temporada Repetimos Título de la Premier League Segunda Premier Consecutiva Bien Muy bien Somos campeones otra vez Pero A ver Esperad Porque En la FA Cup Nos elimina El Tottenham Fue El Tottenham Creo que nos eliminó En Si no me equivoco ¿En qué ronda fue? ¿Tan temprano fue? Nos eliminó muy temprano El Tottenham O sea que en FA Cup F Y luego la Carago Cup Chicos Otra vez F Volvemos a perder Una final de la Carago Cup Esta vez contra el Manchester City Es que es increíble Y en Champions Chicos En Champions Fijaos Como hemos quedado No No hemos ganado Chicos La Champions Nos eliminó El Atlético de Madrid En semifinales Tío Que lástima En octavos Eliminamos al Esparta de Moscú Fácil Eliminamos en cuantos de final Al Real Madrid Pero en semifinales Nos eliminó El Atlético de Madrid Chicos Que lástima Por poco No nos hemos metido en la final Y gana el Bayern En penaltis Que maldita Lástima Vamos a hacer el repaso De la plantilla Rápido De los máximos goladores Y demás Pero ha sido una maldita locura Los jugadores que más Los que más partidos han jugado Dodo Ben White Nuno Mendes Sumare En fin Como estáis viendo Los máximos goladores Brobey Kun 35 Maldita locura Brobey Cada vez sumando más y más Se nota que también está jugando Champions ahora Pero está en 95 de media Es una maldita locura Lo de Brian Brobey Maduve Que también 29 goles Con 91 de media Así que estoy flipando Barrenechea 19 golitos Smithrow 14 No está nada Vale En cuanto a asistencias 17 16 12 Perdón Brobey solamente 5 Pero bueno Smithrow muy muy bien Y fijaos en el 11 titular Como se queda Tras finalizar la quinta temporada Que no va a ser la última Vamos a tener la última La sexta Va a ser la última temporada Con el Nottingham Forest Vaya maldita locura Que vamos a cambiar Que vamos a cambiar En la sexta temporada Que podemos cambiar Porque es que prácticamente No podemos mejorar nada Ninguna posición Es una maldita locura Lo del equipo O sea es que es Totalmente increíble Brobey 95 de media Nada de locos Chicos Vamos a por la siguiente temporada Y a ver Que cambios hacemos Presupuesto Cambios Y a ver si ganamos todo Final del mercado de verano De esta sexta Sexta y última temporada Con el Nottingham Forest En principio A no ser que sea Un auténtico caos Y chicos Hemos fichado a Joe Gómez Nos han fichado A Luis Felipe Sin darnos cuenta La verdad Yo creo que han pagado La cláusula Se ve que tenía cláusula Luis Felipe Y se lo ha llevado El Real Madrid Pero hemos fichado Por menos dinero A Joe Gómez Y tiene más media Así que Bueno incluso salimos ganando En ese intercambio Y luego Lo que hemos hecho Ha sido Reforzar el banquillo No teníamos un buen banquillo Y lo hemos reforzado Hemos fichado a Junius Musa Por... Bueno tiene 79 de media No lo reforzamos del todo Con Junius Musa Pero lo traemos Traemos a De Gea Que esto me ha parecido Muy gracioso Y muy curioso Ha sido un poco Para hacer la gracia Para que venga a ser Suplente Henderson Me parece muy gracioso Porque ahora mismo En la vida real Henderson es el suplente De De Gea Y aquí va a pasar A ser al revés De Gea va a ser Va a ser el suplente De Henderson En el Nottingham Forest También hemos fichado Mati Longstaff Con 83 de media Para ser suplente Hemos fichado Jamal Luis Para que sea suplente También por la lateral izquierda Que no teníamos suplente Y esos son los fichajes Realmente Se queda la plantilla Ahora mismo si Realmente se queda Igual que antes Simplemente Joe Gómez entra Por Luis Felipe Así que Una plantillaza Extratosférica O sea Esto es una maldita locura Es prácticamente inmejorable Y con esto Hay que ganarlo Absolutamente Todo esta temporada Así que espero Poder conseguirlo Y vamos a ir Vamos a poner el final De temporada sin más Casi final de temporada Y digo casi Bueno ahora lo sabréis Pero Termina la Premier League Y ganamos Contundentemente Contundentemente Solamente hemos perdido Un partido en toda la Premier Una maldita locura Hemos arrollado Nuestros rivales En Premier Luego Ganamos la Community Shield A principio de temporada En penaltis O sea que Primer título La Community Shield Segundo la Premier FA Cup FA Cup Mucha F En el chat Con la FA Cup La verdad Porque Nos eliminó El Lincoln City No sé ni en qué ronda O sea muy temprano Nos eliminó El Lincoln City En la Carro Cup Tampoco Efe total También En la Carro Cup Porque nos eliminó El Tottenham En penaltis En cuartos de final Y en la Champions En la Champions Chicos Se viene En la Champions Estamos en la final Contra el Atlético de Madrid Se puede Se puede venir Victoria Se puede venir No tenga Forrest Campeón de la Champions Vamos allá Por la simulación Puede ser épico Esta temporada Puede haber doblete Premier League Champions Y vamos allá Vamos allá Lo vamos a saber en breve Simulación Ya sabéis que no se juega Ningún partido Se viene simulación Contra el Atlético de Madrid Confiamos por favor Confiamos por favor ¡Campeones! ¡Campeones! De la Champions League En la sexta temporada Con el Nottingham Forest 0-3 Le ganamos al Atlético de Madrid Conseguido Objetivo Conseguido Con el Nottingham Forest Enorme Nottingham Forest Ahí lo tenemos Somos campeones De la UEFA Champions League ¡Vámonos! Henderson 89 de media De Gea ha bajado 2 Obviamente sin jugar No no mentes Ha subido a 88 Jamal Luis a 82 Jogo Mezada 89 Ben White a 92 Esto es un no parar Es una locura De equipo ¿Eh chicos? Sumaré En 91 de media Sumaré Aguar en 90 también Smidrow en 90 también Madweke en 92 Barrenechea en 91 Aquí barbaridad Barrenechea Cómo ha terminado subiendo ¿Eh? Brobey 96 Está Estamos completamente locos Chicos Vaya Barbaridad ¿Eh? Vaya barbaridad Chicos Vaya Barbaridad Los máximos goleadores De esta temporada En la que somos campeones De Champions League Y de Premier Brobey con 43 Esta temporada Se la ha sacado ¿Eh? Se la ha sacado 31 goles en Premier Madwek con 18 Barrenechea también con 18 Aguar con 15 Smidrow con 11 Etcétera Etcétera Máximos asistentes Para Madwek Con 16 Solamente No ha habido muchas asistencias Tampoco Y fijaos en cómo termina La plantilla Chicos Fijaos en cómo termina La plantilla Tras ganar La Champions League Es que es prácticamente Imposible Mejorar todavía más El 11 Es una locura Y algo que me gusta Bastante Es que hay varios Varios ingleses ¿Eh? Si os fijáis Henderson Ben White Joe Gomez Madwek Smidrow Dentro de lo que cabe Se ha intentado Hacer Lo más realista posible Obviamente No pueden ser Modos carrera Realistas Pero dentro de lo que cabe Se intenta lo más Lo máximo que podamos Así que Espero que os haya gustado Este episodio Ha sido una locura 6 temporadas Y en este Si que hemos conseguido El objetivo El reto Así que Muchas gracias a todos Por el apoyo Decidme en comentarios Que equipo queréis ver En el próximo episodio Lo intentaremos hacer en España En segunda división española Espero que apoyéis la serie Que apoyéis el canal Que os suscribáis Que dejéis vuestro like Que comentéis Nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego Adiós